¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto acompañarlos en esta jornada. Seguimos con el cielo medio nublado, parcialmente despejado en gran parte del norte y del noreste, aunque viene incrementándose esta nubosidad hacia las siguientes horas. Esperamos también algo de nubosidad hacia algunos puntos del centro de la República y en el litoral del Golfo de México. Seguirá, como le decía, al menos en las siguientes horas el ambiente muy agradable, fresco, moderadamente frío en la mañana en la parte norte y noreste y luego se torna un poco más templada, cálida. La temperatura frío en la mañana también en toda la región centro, sur del país, occidente y después en la parte sur, temperaturas por encima de los 30 grados en el centro, templadas. 23 grados justamente es lo que esperamos en la Ciudad de México, medio nublado a soleado, mínima de 7 grados centígrados. Esperamos miércoles, jueves y viernes mínimas de 6 grados, sube los 23, 24 grados centígrados. No hay cambio en cuanto a Monterrey, 27 grados despejado, muy seco el ambiente. Para mañana mínima de 15, sube a los 30 grados. Inclusive con cielo soleado el jueves mínima de 11, sube los 19 grados. Llega un sistema frontal, viento del norte. Y vamos a seguir también con el frío para el próximo viernes, mínima de 6 grados nada más. Sube alrededor de los 15 grados centígrados, con cielo soleado a partir del jueves ya, a la llegada del sistema frontal y nuevamente el frío también. 24 grados en Guadalajara, cielo soleado. Esperando los siguientes días, miércoles, jueves y viernes, con cielo soleado. 11 a 10 las mínimas, sube a los 25 grados centígrados. Veamos ahora hacia la región del centro de la República. Seguimos con cielo soleado en toda la parte centro, como le comentaba, y las temperaturas entre los 24 y los 29 grados como máximas. Las mínimas alrededor de los 5 a los 14 grados. En las playas del Pacífico, nubosidad y lluvia. Para Acapulco y Huatulco, en los 33 grados, 32 en Cihuatanejo, nublado variable, soleado en Manzanillo y 30 grados centígrados. Para León, 27 grados, también con cielo soleado. Soleado miércoles y jueves, mínimas de 17 grados, sube a los 27 o 28 grados centígrados. Cálida, muy cálida la temperatura en la tarde, 25 grados en Puebla. Cielo soleado, mínima de 5, sube a 24. Totalmente soleado, igualmente para el próximo jueves. 22 grados en Toluca, cielo soleado. En cuanto a miércoles y el jueves, mínimas de 0 grados, sube alrededor de los 23 grados centígrados. Veamos ahora Pachuca, 21 grados, completamente soleado. Mínima de 5, sube a 20. Soleado, soleado el jueves, 5. La mínima sube a los 21 grados centígrados. Vamos a ver ahora hacia la región del Noreste Mexicano. Seguimos también con cielo soleado y valores alrededor de los 25 a los 30 grados centígrados para esta jornada y el ambiente se mantiene seco. También soleado despejado para buena parte del norte y del altiplano. Entre los 6 y 5 grados las mínimas en Monclova, Cuña y Piedras Negras. Máximas entre los 25 y los 27 grados, lo mismo para Saltillo. En cuanto a Zacatecas, San Luis y Aguascalientes, entre los 0 y 4 grados de mínimas, sube los 22, 24 grados. Lo mismo para el área de Durango. En Tijuana, 16 grados, nublado variable con lluvia y tormentas eléctricas. El miércoles mínima de 8, sube a 18, 8 con 18 para el próximo jueves y también con cielo soleado. 19 grados en Ciudad Juárez y cielo soleado este miércoles y jueves mínimas de 9, sube a los 13 grados el miércoles. El jueves 0 de mínima, sube a los 8 grados centígrados, también con cielo completamente soleado. 27 grados en Torreón, cielo completamente soleado. Este miércoles y jueves 13 a 12 las mínimas, 28 este miércoles, 20 para el próximo jueves. Y vamos a echarle un vistazo al 21 grados en Chihuahua, cielo soleado, mínima de 1 grado centígrado para hoy. Mañana mínima de 3, sube a 18, 2 con 11 para el jueves. Más frío y cielo de medio nublado a parcialmente soleado. En la parte del noroeste seguimos con cielo soleado y temperaturas alrededor de los 20 a los 26 grados centígrados. Como máximas mínimas de 7 a los 16 grados. Y en la parte del litoral del Golfo de México, nublado variable con lluvia en Poza Rica y en Jalapa, entre los 24 y 25 grados. Soleado en Veracruz, Tuxtla, Mérida, Villahermosa. Algún chubasco aislado para Cancún con 29 grados. El resto del sureste se mantiene entre los 30 y los 32 grados centígrados. Es el pronóstico del tiempo y es un placer acompañarlos. Que tengan un estupendo día.